...de los concejales, muchas gracias por recibirnos. En debate en esta localidad también un desarrollo, en este caso del Cerro Azul, como centro de deportes, me imagino, de invierno y también algo de verano, termina siempre. Esto, en principio, hay inversiones privadas, hay interés del gobierno provincial, ¿a ustedes como concejales esto lo están apoyando? Mirá, en realidad nosotros heredamos este conflicto, porque nos lo asumimos en diciembre del año pasado. En realidad es un proyecto municipal, no es un gran centro de invierno, es solamente un refugio y una pista de esquí que está ubicada en la vieja pista de esquí que tiene más de 40 años. Sería muy importante recorrer el cerro, porque por ahí hay muchos dichos y no son tanto los hechos. ¿Alguna organización ambientalista, algún grupo macuche que difundió algunas fotos, como que se habían tirado de lengales, que ellos consideran parte de su patrimonio, para hacer estas pistas y que no le habían pedido permiso a nadie? ¿Esto es así? No, no. Se trabajó, sí, sobre una franja de bosque, que ya estaba, como ya te digo, ya estaba trabajado hace muchos años. Pero bueno, no es, yo lo que quiero, porque en algún momento, hace 8 años atrás, 6 años atrás, se había proyectado una gran villa turística. ¿Se dieron nombres concretos? ¿Se dieron que venían a invertir los franceses, que venían a Tinelli y no sé qué más? Es mentira. En realidad, lo que va a hacer es esto. ¿Y por qué no allá arriba? Para dar inversión acá abajo. No tenemos grandes inversionistas, chicos. Esto es un proyecto municipal que se hace por un programa provincial. Toda la gran parte del cerro es fiscal. Sí, reconocemos que tiene ocupantes de hace muchos años. Dentro de eso lo conozco, porque mi familia tiene campo en ese lugar. Y bueno, hay sectores marcados históricamente de palabras. ¿Ustedes desmierten concretamente que ahí se hayan avasallado derechos ancestrales de estas comunidades? Yo sí. Yo sí. Y he andado en el cerro, ¿eh? Se ha trabajado. No te digo que está intacto el cerro. Permanentemente baja gente con camiones de leña, no autorizados. Hay muchos animales. Ahí mismo se hace el movimiento de las carreras de biciclón, ¿no? Se hace el descenso de bicicleta, pero bueno, eso es más abajo también del lugar que se está reclamando. Entonces, la situación que está denunciando la comunidad de Mapuche concretamente es un hecho ilícito. Porque si este es un lugar que es de bien y utilidad pública, perteneciendo a la comunidad de Maitén, ¿hay gente que estaría robando madera de ese lugar y generando este daño? Sí, básicamente madera no. Leña. ¿Sí? Pero bueno, siempre se subió al cerro a buscar leña. Ahora, repasemos. La tierra para el municipio, ¿a quién pertenece? Al municipio. ¿Concretamente ustedes? En papeles. Estamos hablando de los papeles, de lo que aparece en Catastro y lo que aparece en los registros provinciales. Lo que yo te digo es que ancestralmente hay familias que se han ubicado a partir de 1910, 1914, en el 1922 se crea la aldea escolar de Buenos Aires Chico con la escuela y a partir de ahí vienen a vivir varias familias a Buenos Aires Chico. La clásica costumbre de los colonos que pastoreaban o veraneaban los animales. Juntos, claro. Y todos juntos enmarcados. O sea, la división era por arroyos. Bueno, ustedes han marcado a través de una ordenanza ahora en mayo pasado que declaran de interés público este desarrollo del Cerro Azul. ¿Han tomado las previsiones de ley, las correspondientes en cuanto al daño ambiental o los estudios de impacto ambiental? Bueno, mira, se solicitó un estudio de impacto ambiental. Como ya te digo, en el trabajo esto debería haber estado, debería haber tenido el apoyo de todos los vecinos a ver si previo, yo creo que previo se tendría que haber hecho una consulta de los vecinos, pero eso no está, no podemos ir para atrás. Lo que nosotros tenemos que ir es para adelante. Entonces, declarar este espacio de ley en público es un gran paso. Estamos pensando con los compañeros en declarar todo lo que es bosque andino patagónico que es una reserva municipal y luego pedir a la provincia que sea una reserva natural. ¿Por qué? Porque de alguna forma tenemos que proteger. Ya te digo, legalmente, en papel es esto de la comunidad de Maite. Y me quedó esto, ¿no? Como que están haciendo más daño a los que van a robar leña que el impacto pueda causar hacer un par de pistas. Sí, exactamente. Me consultamos en uno de los otros concejales de su opinión. ¿El nombre del concejal? Julián Millanahuel, vicepresidente del Consejo y concejal del Frente de Paraguay de Historia. ¿Y qué piensa de este proyecto? Bueno, mirá, haciendo un poco de reseña, nosotros recibimos a don Virginio Cañigo acá hace dos meses, calculo yo, en este consejo. Y bueno, él se vino a presentar como lonco de la comunidad que hoy supuestamente está formada. Y bueno, en ese momento, lo que él reclama es todo el ser basurio, obviando o desconociendo que hay otra familia, y también en ese lugar, bueno, y ahí empieza el inconveniente, nosotros como, o yo principalmente, y otra concejal que en este momento no está, le preguntan, ¿por qué ahora y no hace 20 años atrás? O si siempre vivió él ahí, ¿por qué empieza a reclamar ahora? Sabiendo que hace 15 años, más o menos, ya hubo un tendido de luz eléctrica y él jamás dijo algo o reclamó. Y bueno, hoy reclama ya que está el cerro terminado, o sea, lo que es la confedería está terminada, se terminó la luz eléctrica, ¿por qué hoy reclama y no reclamó antes? Yo siempre anduve a la montaña y siempre vi camiones que bajaron cargados de leña, y le dije eso yo, ¿por qué no hizo una denuncia cuando veía que los camiones bajaban cargados de leña? Él, sabiendo que eso era de él, y le estaban robando a él, supuestamente, no entiendo eso nada. Bueno, siempre dijo que nunca tuvieron la seguridad o la medida de seguridad mínima para la comunidad, y bueno, es lo que piensa. Bueno, le consultamos a Mariela Aguero, también consejante aquí del Maritel. ¿Hay algún interés económico, financiero detrás de toda esta propuesta? No, ¿qué tal? Buenos días. No, yo en realidad creo que no, no hay ningún interés económico, no es, es como bien dijo Gabriela, este no es el megaemprendimiento del que se hablaba hace años, sino es un emprendimiento sencillo, y con el compromiso desde el gobierno municipal, seguramente, y desde el consejo, es que, en realidad, este sea un proyecto popular, al que tengan acceso todos los chicos de todos los barrios de la comunidad. O sea, hay que descartar esa idea, y lo que sigue saliendo, sobre todo en las redes sociales, con fotos y con planos, que no son los reales, o sea, ese fue un proyecto, un megaproyecto que hubo en otro momento. Lo que pasa es que, como bien hacía referencia los compañeros, nosotros heredamos este proyecto y siempre decimos que las consultas necesarias y los informes que había necesarios no se obtuvieron en el momento de construir, esto ya lo tenemos. ¿A qué le atribuye usted los reclamos que hace la comunidad, entonces, si no hay una tercera inversión en esto? Yo creo que la comunidad tiene sus reclamos que en varios puntos son verdaderos y son justos, pero siempre lo que, el balance que nosotros debemos hacer es, si ellos tienen derechos, pero también la comunidad del Maitén tiene derechos, además en un espacio tan grande, que la realidad del uso de parte de la comunidad, no sé si es tan importante y tan necesario, ¿por qué no algo que es tan grande no lo podemos compartir? O sea, nosotros tenemos esta postura, los derechos de la comunidad Cañillo y los derechos del resto de la comunidad, que están presentes, o sea, de hecho, la misma gente se ha presentado a este Consejo Deliberante como vecinos autoconvocados, reclamando justamente este espacio como un espacio público. Finalmente, consultamos a Blanca Marrique, ¿su opinión en todo esto? Bueno, siempre que hablamos del proyecto del Cerro Azul estamos hablando del Maitén. Nunca de algo en particular, como dice Mariela, el Maitén también ha ido, ha hecho el abrazo al Cerro, han subido fotos, no es que querramos nosotros acompañar, entendemos las dos partes, pero nosotros nos vamos a los papeles y bueno, es justamente, Catastro demuestra que no se está haciendo ningún tipo de usurpación, y entonces, bueno, siempre que se hagan las dos partes. Bueno, la opinión de cuatro de los concejales de aquí del Maitén, en referencia a este proyecto que nace un poco controvertido, pero que tiene el objetivo final del desarrollo de un centro de...